Luego de que a partir del pasado 1 de diciembre de 2022 se puso en práctica el nuevo protocolo para la atención de choques lamineros, a un año de distancia se han atendido más de 32.000 alcances entre vehículos en circulación, lo que ha contribuido a liberar las vías en menos tiempo del acostumbrado. Desde que inició este programa se atendieron 32.314 choques lamineros entre vehículos, de los cuales 20.750 fueron asistidos por personal de las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, y 11.564 por personal de peritos de la Secretaría de Transporte y de la Policía Vial. Según datos proporcionados por las empresas aseguradoras, la información recabada en campo por la CETRAN, el tiempo promedio de atención es de 8 a 15 minutos en las vías y del minuto 15 al minuto 30 se expidieron las órdenes de reparación de los vehículos involucrados, ya que por un percance de este tipo solían permanecer hasta dos horas en el lugar del hecho, lo que ocasionaba intenso tráfico. Cabe recordar que este nuevo protocolo de atención a choques lamineros fue posible gracias a una reforma a la ley y al reglamento, y a un convenio firmado entre la Secretaría de Transporte y la AMIS. Dentro del convenio se establecen las condiciones para la liberación de la vía exclusivamente en el choque laminero básico por alcance, es decir, solo si sucede dentro del carril entre dos o más vehículos particulares en los cuales no haya lesionados, heridos o muertos, tampoco daños a propiedad pública o privada de terceros o los vehículos involucrados deben de contar con un seguro vigente y que la empresa aseguradora tiene que ser una de las 34 que firmaron este convenio. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 Gracias.